Hola que tal a todos, como les va? Espero que todo pero todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión vamos a aprender a como cambiar el reproductor de video predeterminado en Windows 11 y Windows 10. En mi caso estoy en Windows 10 pero se hace de la misma manera en Windows 11. Vamos a comenzar ya, cambiemos el reproductor de video por defecto en Windows. Podemos tener un video aquí en el escritorio o si no en una carpeta, se hace de la misma forma. En este caso el video se abre con el reproductor VLC. Vamos a hacer clic derecho sobre el video. Perdón, primero vamos a ver como hacerlo así y después para poner un reproductor para que todos los videos se hablan con el mismo. Ok, bueno ya hicimos clic derecho, nos situamos en abrir con. Aquí damos clic abajo en elegir otra aplicación. Como pueden ver el reproductor predeterminado es VLC. Por ejemplo si quiero que se abra con reproductor de Windows Media, lo selecciono y aquí hay que marcar esta casilla que dice usar siempre esta aplicación para abrir los archivos mp4. Se dan cuenta es solo para que se abran los archivos mp4. Ya veremos como hacerlo para que se abran todos los tipos de archivos de video con un mismo reproductor, como cambiar ese reproductor. Marcamos esta casilla y pulsamos en aceptar. Bueno, ahora veamos como hacerlo para que todos los tipos de archivos de videos se abran con un mismo reproductor, para cambiarlo. Como pudieron ver eso fue únicamente para los tipos de video mp4. Bueno, en Windows 10 o en Windows 11 hacemos clic con el botón derecho del mouse en el botón inicio, aquí. Hacemos clic derecho y entramos en configuración. Suscríbanse a mi canal antes de que se vayan, no lo olviden, compartan el video también, dejen un comentario, un like. Y por aquí les va a aparecer algún video muy bueno sobre Windows, que también lo van a poder encontrar en la descripción de este mismo video. Una vez en configuración, vamos a entrar en aplicaciones. Acá, en esta lista de la izquierda, entramos en aplicaciones predeterminadas. Y aquí pueden ver, para cambiar el reproductor de música, el visualizador de fotos que viene por defecto predeterminado. Y aquí para elegir un reproductor de video. Hacemos clic, esperamos un ratito. Y nos van a aparecer todas las aplicaciones para elegirla como predeterminada, para elegir una como predeterminada, para abrir los videos. En este caso lo voy a cambiar a VLC. De esta manera, todos los archivos de video se van a abrir con esa aplicación. Ustedes eligen la que quieran. Todos, pero todos los archivos de video, ya sean mp4, avi, mkb, lo que sea. Eso es todo lo que tienen que hacer. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.